El sueño de Osvaldo García, un cubano que llegó hace siete meses a Nicaragua, era solamente utilizar el país como un trampolín para continuar su viaje vía terrestre hacia Estados Unidos. Pero el riesgo de la travesía y temor de no poder cruzar la frontera hizo que decidiera quedarse con su familia en este país que ya hace algunos años había sido visitado por su madre. Es un hermoso país, Nicaragua siempre ha tenido buenas relaciones con Cuba, los cubanos siempre hemos sido súper bienvenidos aquí. Mira, mi mamá cuando era más joven, tenía 19 años, vino aquí como maestra en la campaña de alfabetización y ella me hacía las historias de que los nicaragüenses aquí la aceptaron como una más de ellos, que somos familia y yo estoy muy agradecido con todo el pueblo nicaragüense realmente. Aunque Osvaldo tiene varios familiares en Estados Unidos, él prefirió residir en Nicaragua para buscar una mejor vida junto a su madre, su hermano, una sobrina y una cuñada que le acompañan. Como familia, bueno, obviamente como creo que es el plan que tiene casi todo el mundo, es crecer económicamente. Creo que es más bien el plan, asentarnos, en un futuro tener un carro, una casa propia, es el plan. Poder legalizarse, me imagino. Legalizarme, que ya estamos en ese proceso ya. Solo necesito que me lleguen de Cuba certificación de nacimiento y récord policial y ya estamos trabajando en eso. Este joven cuenta que en Cuba era bartender, pero en este país centroamericano, a través de la elaboración del hook dog, se gana la vida tras aliarse con unos emprendedores nicaragüenses que le enseñaron a crear este producto. Ya yo realmente llevo cuatro meses con ellos, ellos me enseñaron. Al principio estaba un poco perdido, me ponía nervioso, pero ya es bien fácil la receta y la aprendí gracias a Dios. ¿Qué llevan? Lleva la cebolla cocida, el sabor y color, la salsa de tomate, mayonesa, mostaza, chile, al que le gusta y el ingrediente secreto que es el toque de yariza. Los sitios que recorre Osvaldo para vender su producto son el barrio Monseñor Lescano, Hospital Salud Integral, la avenida que va hacia la Rotonda del Huehuense y como punto fijo por las tardes en Plaza Bolonia, ubicada de la Rotonda del Huehuense, dos cuadras al lago. Con imágenes de Ernesto Alaniz, les informó para VoxTV, Lorenzo Vega Sánchez.